¡Qué linda! ¡Upa! ¡Uy! ¡Y otra acá! ¡Y otra acá! ¡Una ahí y otra acá! ¿Subó? Sí, sí. Ojo la caña. Ojo la caña. ¡Mirá! ¡La robó de abajo! Linda, linda, linda. Tengo flojito el freno. A ver si la llevo a mover ahí. No, no, no. No, te dejo morir. ¡Ay, ay, ay! Bueno, saltó, te dije. Primera. Ahí se va a dar la primera. Bueno, se empezaron a mover, se empezaron a mover. Bueno, ahora sí que se pusieron locas, ¿eh? ¡Oh, están locasas! ¡Están locas, locas! ¡Qué linda, qué linda! ¡Muy divertida! ¡Vamos a tener que preparar la cámara porque no me imaginé que esto iba a estar así! ¡Te agarró de sorpresa! No, metimos ya cuántos piques? Tres, cuatro, dos piques en la primera pasadita. Todo a bite. Así que nada, tremendo. ¡Vamos, Ruka! Bueno, primera pasadita haciendo bite, ya tuvimos varios piques, se nos fueron un par y, bueno, levantamos un par también, así que... Está activa, activa. De la mañana, mirá con toda la fuerza que se va a ir. Bueno, no la dejamos, mirá. ¡Mirá! ¡Esa! ¡Que no la dejamos ni pelear! ¡Vamos, arriba, Charly! ¡Vamos! Gracias, lo que yo. A ver... ¡A full, Charly! ¡Robadita! 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 ¡Robadita vale! ¡Robadita vale, no! ¡Vale todo, vale! ¡Está pelado! ¡Vale todo! ¡Sac del costado la roba! ¡Bueno, tengo record entonces! ¡Tengo record, ¿eh? ¡Ahí está la pelé! ¡Sac el ladino! ¡Eso es para que no capen! Es como cuando agarrás, ¿viste? Los huelles, le tirás las patas. ¡Mirá, bichito! ¡El robiño! ¡Mirá cómo la traigo! ¡Enroscada! ¡Qué rica! ¡Enroscada la traigo! ¡Muy buena! ¡Mapá! ¡Muy buena! ¡Qué rica! ¡Hay que insistirle! ¡Hay que insistirle! ¡Hay que insistirle! ¡Hay que insistirle! ¡Después un descansito! ¡Mirá, mirá! ¡Pero pega unos cabezazos! ¡Está muy malo! ¡Muy mala! ¡Muy mala! ¡No quiere subir! ¡No quiere subir! ¡Un poco para abajo! ¡No, no, no! ¡No quiere subir! ¡Mirá! ¡Ay, qué roma saca! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Ahí paró! ¡Mirá! ¡Uuuh! ¡Qué cabezazo! ¡No! ¡Es muy buena, Renzo! ¡Qué cabezazo! ¡Es muy buena! ¡Estamos hablando de la tararira que... ¡Opa! ¡La que venimos a buscar! ¡Se de buenamente la que venimos a buscar! ¡Vamos despacito! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Es que hay unas ramas allá atrás! ¡Es muy buena! ¡Es muy buena! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Charlie! ¡Vamos! ¡Este le vas a... ¡Vamos! ¡Estás limando! ¡Está, está, está! Tranqui que va. Yo la voy a arrimar ahora bien de a poquito. Y ve que tiene pilas todavía. ¡No le voy a hacer... ¡Mirá, mirá! ¡Arrancó para atrás! ¡Pará! ¡Vos, no! ¡No quiere venir vos, Ren! ¡Vos, vos! ¡Ay, ya! ¡Pará! ¡Ya me quedó en el palo ahí! ¡Ah, sí! ¡No, chau! ¡Pará, tranquilo, tranquilo! Tranquilo. ¡Sacala con el remo! ¡¿Queda en el palo?! ¡Sí! ¡Que tiene el remo para atrás! ¡Que tiene el remo para atrás que está ahí! ¡Este está ahí con la tuta! ¡¿Qué hable?! ¡Sí! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡La vamos a sacar! ¡La vamos a sacar! ¡No pasa nada! ¡La vamos a sacar! ¡Este es un vacuro! ¡Está ahí a medio metro! ¡Pará que está clavado el otro! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Si arrimas un poquito de remo hasta capaz que con el copo la sacamos! ¡Está bien! ¡Esto se queda! ¡Ale, a la barba mejor! ¡Pará eso me lo puedo! ¡Está en el palo! ¡Sí! ¡Está en el palo! ¡Pásenla para acá! ¡Ven! ¡Pásenla para este lado! ¡Van a tener que pasar la lancha para este lado! Está la raíta quietita ahí en el palo, ojo Renzo, ojo que le vamos a pasar por arriba A ver, le vamos a pasar por arriba Para allá Renzo, toda la cola por atrás La tengo acá abajo Ahí salió, ahí salió del palo Ahí salió del palo Ahí salió del palo, bueno vamos para arriba mami Sigue, sigue No es tan enorme tampoco, es buena Está de nada, no? Está de nada Está de nada, sí Pero con el freno, mirá, bien livianito La vamos a sacar, la vamos a sacar Vamos arriba Vamos arriba Vamos arriba Vamos, vamos, se va Vamos nomás Vamos, vamos loquillo Miren que hermoso ejemplar Que colores Si, que linda La verdad Comenzando el segundo tiempo Después de descansar los chiquitos Con los chicos Y mirá Vamos la pata Escuchá, yo tengo acá, mirá como está bien despacito, tranquilo No, pero creo que a él se le escampó Troll le soltó ¿Te soltó? Sí, creo que sí No, no, viene No, viene Viene, se agarra ropa al costado Viene, viene Baja la punta de la caña Vos le enflojaste a ella Ah, está Doblete a trolling Doblete a trolling Ella está tironeando, mirá Sí Ahí está Ahí la dejá, mirá, mirá, mirá como me tironea ahí Por eso se le afloja un poquito, viste Porque esos tironeos no No se suelte No se suelte Ahí la va alcanzando Tal vez que tenemos rato Vamos acá el doble ¡Oh! 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 Que no se vaya, mirá ¡Qué linda Toralira! ¡Oh! ¡Qué linda foto! ¡Vamos a... ¡No! ¡Está tremendo! ¡No! ¡No! ¡Mira lo que hace esa torre! ¡Está muy linda también! Vos mirá Sí, sí ¡Está muy linda también! ¡Tenemos un fotón! ¡No la veis que es tan cortita! ¡Ah! ¡Eso! ¡Dale! ¡Levantá la caña! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ay! ¡Ay! ¡Papá! ¡Felicitaciones! ¡Esa! ¡Ay! ¡Rica! ¡Bueno! ¡No la puedo planchar! ¡No la puedo planchar! ¡Pero divino! ¡Divino! ¡Lo estoy disfrutando! ¡Temendamente! ¡A ver ahí! Ya que sí Dos hermosos ejemplares Que tuvimos el gusto de compartir Así que bueno Vamos con la devolución Besito ¡Muchas gracias! Ven acá despacito ¡Dale nomás! ¡Dame para ahí despacito! Que solo ahora va a salir ¡Ahí está! ¡Dale nomás! ¡Ay! Mirá como se fue despacito ¿Y vos? ¿Te vas? ¿Te vas loquita? ¡Jejeje! 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 ¡Felicitaciones! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Gracias Burice! ¡Ya le escapo! ¡Era buena! ¡Ah! ¡Era buenísima! ¡Era buenísima! ¡La liberación! ¡Ay! ¡Se fue! ¡Que linda! ¡Vamos arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Es buena! ¡Vamos! ¡Dale! 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 ¡Es buena! ¡Es buena! ¡Con el paletudo del ceba todavía! ¡Va a quedar como loco! ¡No! ¡Oh! ¡Mirá! ¡No se muestra! ¡No! ¡Es buena! ¡Es buena! es grande, es grande ponte un poco mas para el lado para distribuir un poco el peso para que no se vaya a ganar que paso? recién agarró la caña primer tiro trolling que paso? se metió en un pal se paró ahi se largó paró la caña mía la se fue a su lado? no es enorme es grande es buena esta mala que linda la torta en trolling vamos arriba no 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 esta linda esta peleadora la peleadora buena salio la nena bien tranquilo bien tranquilo bien tranquilo bien tranquilo bien tranquilo bien tranquilo si si yo saco dale despacio te dije arriba la piedra apaga apaga ah ah oh si ah esta enojada agarra el bug ah esta animada si ah 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 vamos carajo si mira vamos con la devolución la devolución vamos ah salta o no salta salta o no salta salta o no salta que va a hacer epa le busca fondo le busca fondo vamos vamos no quiere saltar vale mucho relajo el hombre tiró el pinchón si movió el señuelo y pinchó si movió el señuelo y pinchó va para el agua va para el agua muy bien muy bueno